Música Hoy 21 de octubre la iglesia celebra a Santa Úrsula Mártir. Según un relato cincelado en una lápida de colonia en el siglo IV, fue martirizado un grupo de doncellas cristianas. 400 años después los relatos sobre esas mujeres dieron lugar a esta leyenda. Úrsula, hija de un rey inglés, era cristiana y se había fijado la fecha de su boda con un príncipe pagano. Para posponer las nupcias abordó un barco junto con sus damas de compañía y emprendió una peregrinación a Roma. En colonia ella y sus doncellas fueron atacadas por los unos. Úrsula rechazó la propuesta de matrimonio del cabecilla de los bárbaros y todas fueron asesinadas. Úrsula es patrona de las jóvenes y colegialas. Santa Úrsula, conserva siempre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo puros para dar gloria a Dios. La Iglesia de 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 la